Desde que vi su video de historias de terror de Tinder, sabía que era mi momento de contar mi propia anécdota, la peor experiencia que tuve usando esa aplicación. Todo esto que les voy a contar sucedió pre-COVID, antes de que mis fines de semana consistieran en estar encerrado viendo Netflix hasta el aburrimiento. Antes de eso, no había fin de semana en el que no tuviera plan para salir, especialmente con extraños. Por más que amo salir con mis amigos, salir con extraños de Tinder siempre fue más emocionante. No lo sé, supongo que la excitación de conocer gente nueva, sin saber cómo terminaría cada noche, tiene cierto atractivo que no consigue saliendo con la misma gente de siempre. Yo ya tenía mi cita agendada para el viernes por la noche, saldría con una chava a una cervecería para después, si todo salía bien, ir a mi depa, a... pues ya saben qué. Al llegar al lugar, la chica ya estaba esperándome. Súper amable, divertida, linda, congeniamos el lujo, todo parecía marchar a la perfección. Después de unos tragos y una cena, le pregunté a la chava si quería seguir la plática en mi depa. Ella aceptó, y más tarde, ya se imaginarán cómo terminó el asunto. Después de unas cuantas horas de atendernos el uno al otro, nos pusimos a ver una película. Era una de esas de acción de Netflix. Creo que era una con el actor de Thor, Chris Hemsworth, si no me equivoco. Los dos estábamos súper cómodos. Ella acostaba sobre mí, acariciándome, y, sin darme cuenta, caí rendido. Horas después, desperté en medio de la noche. La tele seguía prendida, pero era otra película ya. Era Shrek. La chava ya no estaba encima de mí. De hecho, no estaba en la cama tampoco. Supuse que estaba en el baño, en el pasillo de mi depa, así que esperé. Pasaron los minutos y no escuchaba nada. No escuchaba el ruido del excusado llevándose el agua o de la puerta del baño cerrarse. Nada. Comencé a preocuparme, pues ya se me hacía raro que no hubiera señal de la chica. Me levanté, salí del cuarto y exclamé su nombre. Al ver la puerta del baño al final del pasillo, me preocupé, pues no había ningún reflejo de luz saliendo de ahí. Volví a llamarla, pero no hubo respuesta. Regresé a bajarle el volumen a la película. Antes de salir a buscarla, prendí la luz del pasillo y al hacerlo, alcancé a ver la sombra de alguien escondiéndose en mi cocina. Me detuve en seco. Pregunté nuevamente por el nombre de la chica, pero sin respuesta alguna. Sabía que algo andaba mal. Regresé a mi cuarto, agarré mi celular y comencé a llamar a la policía. No pensaba arriesgarme a descubrir qué demonios estaba pasando en mi departamento. En eso, escuché murmullos y luego pasos. Me asomé desde mi cuarto y vi que dos hombres enmascarados venían hacia mí, a paso veloz. Me encerré en el cuarto y puse el seguro a tiempo. Los dos hombres forcejeaban la puerta, gritándome que saliera de ahí. Yo les contesté que estaba hablando con la policía y que no tardarían en llegar. Unos segundos después, escuché la voz de la chica hablando con los dos tipejos de afuera. No alcancé a escuchar bien, pero al parecer logró convencerlos de irse. Mientras yo hablaba con la policía, escuchaba cómo esos malditos destruían todo lo que tocaban allá afuera. Después de unos minutos, se fueron. Salí de mi cuarto a presenciar el desastre que dejaron y deprimirme por cuántos habían robado. Se llevaron hasta los cojines de mi sillón los malditos. Mi teoría es que la chica, aprovechando que yo estaba dormido, llamó a sus amigos o primos para venir a robarme. Ella debió haberles abierto la puerta, pues yo siempre cierro con seguro. No se me ocurre qué otra explicación puede haber ante esto, pero sé que nunca en la vida vuelvo a dormirme con una cita de Tinder. De cualquier forma, ya llevo varios meses en celibato gracias al COVID, así que tampoco tengo la opción aunque quisiera. Ah, casi lo olvido. Si se preguntan qué procedió con los policías una vez que llegaron, pues ya se saben la historia. Me pidieron que hiciera la denuncia, la denuncia no procedió en nada y ahí quedó. La historia de nunca acabar en México. En fin, gracias por escucharme y tengan mucho cuidado con quien salen. Saludos y hasta la próxima. Amigos cholos, por desgracia o suerte, como quieran verlo, les tengo una nueva historia para ustedes. Esta me sucedió usando Tinder. No es la primera vez que la uso y tampoco vengo a decirles que dejen de usarla porque es peligrosa. Solo vengo a decirles que, antes de salir en citas en vivo con un extraño, investiguen bien a la otra persona. Platiquen por días o semanas si pueden. Conozcan bien con quién están tratando, antes de dar el salto a conocerse en persona. Se los digo porque yo aprendí esta lección a la mala. Llevaba apenas unas horas de hablar con un sujeto en Tinder cuando me invitó a salir. Yo, ni siquiera segura de si me caía bien o no, acepté salir con él aún así. Era un chavo de tez blanca, alto y con cabello oscuro. No me parecía particularmente atractivo, pero no había mejores prospectos por Tinder por el momento y ningún otro plan para el fin de semana, así que me resigné. El día de la cita, el chico pasó por mí. El viaje fue bastante regular. Platicamos de cosas banales como la escuela, el clima, entre otras cosas. Lo más raro que notaba de él era su forma de hablar. Me hablaba de usted y usaba otros formalismos que uno no usa en pláticas casuales. Era como hablar con un diccionario. Ya en el restaurante seguimos la plática. Cada quien pidió su comida y pasamos una velada decente. Ya estábamos por terminar. Pedimos la cuenta, cada quien pagó lo suyo y esperamos el cambio. De la nada, un vendedor de ascendencia indígena apareció por sorpresa, queriendo vendernos rosas. Mi cita inmediatamente cambió su expresión. Ahora se encontraba completamente serio y contestaba de manera cortante al vendedor. Yo simplemente le agradecí al vendedor por las rosas, pero le dije que no estaba interesado. Mi cita, en cambio, le dijo que si no se iba, él lo iba a sacar a golpes de ahí. El vendedor pidió disculpas de una manera muy amena y se retiró. Me sentí muy incómoda ante el comentario del chavo. Ya no tenía ganas de seguirle la conversación. Simplemente quería salir de ahí. El chavo entonces dijo, no entiendo por qué dejan entrar este tipo de gente. Dan una mala imagen. No supe qué responder, por lo que simplemente saqué mi celular, haciendo como si no hubiera escuchado aquel comentario. Ok, ¿a poco a usted no le dan asco a estos indios? Lo volteé a ver. Nuevamente no respondí. Entendió que me molestaba en sus comentarios, pero aún así siguió criticando todo aspecto de su apariencia. Finalmente, el mesero trajo la propina. Agarré mi parte, me despedí de mi cita y me retiré. El chavo, perplejo ante lo cortante que fui, se levantó y comenzó a seguirme. Ya fuera, llamé a un taxi a domicilio. Ya no quedaba de otra más que esperar. El tipo, que venía atrás de mí, me jaloneaba, pidiéndome que le hiciera caso. Vamos, ¿no gustas venir a mi casa un rato? Podemos hacer lo que usted quiera. Yo le decía que ya me tenía que ir, con la excusa que ya me estaba esperando mi mamá y que ya era muy tarde. El chico siguió insistiendo, hasta el punto en el que comencé a sentirme insegura. La calle estaba sola, lo cual no ayudaba a apaciguar ese sentimiento. El chico me dijo que su coche estaba estacionado a una cuadra de ahí y comenzó a jalonearme para llevarme a él. Poco a poco, la fuerza que usaba para jalarme comenzó a lastimarme. Me resistía como podía, pero el tipo ya me llevaba arrastrando por la calle. Comencé a llorar, pidiéndole que me dejara ir. Ya me había jalado a más de media cuadra de distancia y podía ver el único coche estacionado en medio de la penumbra. Comencé a gritar, esperando que algo o alguien saliera a ayudarme, pero el tipo me tapó la boca y mordí los dedos, haciéndolo gritar de dolor. En respuesta, me golpeó, derribándome por completo. Me comenzó a insultar y a patear. Pude ver que estaba salpicado en sangre por mi mordida. Cuando ya daba todo por perdido, llegó el vendedor de hace rato. Como superman, saltó hacia el chavo con el puñetazo más brutal que he visto. Podría jurar, escuché cómo tronaba su nariz del golpe. El chavo cayó directo al suelo, tapándose la cara del dolor. Sollozaba, insultándonos a ambos. El vendedor me extendió su mano y me ayudó a levantarme. Salimos de ahí y me acompañó a la entrada del restaurante, donde mi taxi ya estaba esperándome. El vendedor, que era bastante joven, trataba de consolarme ante lo ocurrido. Me preguntó si necesitaba que me acompañara. Yo le dije que no era necesario y que mejor se fuera de ahí, antes de que ese tipo se levantara y nos metiéramos en más problemas. Y así quedó. Ambos partimos a lugares distintos. Observaba a mi héroe mientras salía de ahí, agradecida enormemente de su encuentro. Probablemente no suceda, pero si algún día llegas a escuchar esto, mi querido héroe, quiero que sepas que nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Y que en este mundo tan horrible, se necesita más gente como tú. Gracias. No olvides seguirnos en Instagram, en donde estamos como losdoublesholos.